AM, Lares, W227DR93.3 FM, Aguadilla, y WZET92.1 FM, HD4, Mayagüez, Radio Vito, el medio que te lleva. Bienvenidos a Emociones con Sabor, nos escuchas a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxitos 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61-610 AM, 94.3 FM, emisoras que son parte de la red informativa de Puerto Rico. Saludos amigos y amigas de Emociones con Sabor, mi nombre es Madeline Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa favorito de las tardes, Emociones con Sabor, que hoy está repleto de información valiosa y de mucho sabor, sí, porque hoy es día de receta y como nos estamos acercando al día de acción de gracias y al inicio de la Navidad, bueno, que hace tiempo en Puerto Rico empezó la Navidad, yo creo que empezó en septiembre, no en noviembre, en septiembre, ya empezó, empezaron por ahí las casas a iluminar y todo eso, no hubo día de disfraces ni nada y boom, caímos en la Navidad, hoy vamos a hacer coquito, coquito puertorriqueño tradicional, te voy a dar la receta de mi mamá de Mati, sí, y quien la hace en casa es mi hermana Ivonne y yo también, sí, así que me gusta ese, me gusta el tradicional, yo respeto a las personas que hacen el de Nutella, que sí, el de almendra, que el de pistacho, el de melocotón, todo eso, pero a mí me gusta el tradicional, además nos visita Silvi Bedrosian de Pet Friendly Puerto Rico y nos va a estar hablando sobre el cuidado geriátrico en nuestras mascotas, que no es lo mismo, no es lo mismo, ya nuestras mascotas geriátricas pues necesitan unos cuidados igual que nosotros, cuando llegamos a cierta edad necesitamos unos cuidados, ¿verdad? más específicos, bueno, ella nos va a estar hablando sobre eso, además te voy a estar hablando sobre cómo desarrollar la empatía en los niños, cómo les enseñamos empatía desde pequeñitos y esta época es maravillosa, es una época de magia, de ilusión, de compasión, de amor, de empatía maravillosa. Mira, y ayer se me quedó en el tintero un tema interesante y hoy voy a terminar de hablar sobre él y es cómo podemos tener una buena comunicación desde el respeto y desde el amor, aunque esté molesta con mi pareja, es posible, desde el amor y desde el respeto todo es posible, así que con eso y más, arranca Emociones con Sabor y si nos estás escuchando es porque está sintonizado a través de Red 93.7 FM, a través de Radio Grito, 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Además, a través de Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxito 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM y X61610 AM, 98.94.3 FM, empatía, oígame, a todo lo largo y lo ancho de Puerto Rico y del mundo entero también, porque a través de Facebook Live nos puedes ver y nos puedes escuchar las dos cosas y a cualquier hora, porque tan pronto termina el programa, mire, queda grabando en Facebook Live, así que lo puede ver a la hora que usted desee y cuando vaya a hacer la receta, pues mire, puede repasar los pasos, los ingredientes y todo. Además, hay otra opción, usted puede ir al mercado de aplicaciones, escribe Radio Grito, descarga la aplicación gratis y listo, ahí va a estar conectado a toda la programación extraordinaria que ofrece Radio Grito 24.7. Mire, porque Radio Grito es el medio que la lleva. Bueno, ¿cómo desarrollamos en los niños la empatía? La empatía, o sea, poder ponernos un poquito en el espacio, en los zapatos de la otra persona. ¿Cómo le enseñamos eso a un niño? Es fácil. Es muy fácil enseñarle eso a un niño. ¿Con qué? Con las acciones. Podemos tomar de modelo, perdón, algo que le gusta mucho a los niños, las mascotas. Sí, no le hacemos daño a las mascotas. Son seres vivientes, son seres que padecen, que si le das un golpe, le duele. Igual que si te dan un golpe a ti, te duelen. Si un perrito te sigue y te muerde, te asustas, te muerde, te duele. Bueno, pues de la misma manera, si tú le causas daño, le duele. Por más sencilla, hay libros, muchísimos libros para niños, que a través de los cuentos, las ilustraciones, si son muy pequeños, le podemos comenzar a enseñar ya a niños de 8, 10, 12 años. Mire, es un momento perfecto, perfecto para enseñarle a los niños la empatía, el apoyo, la solidaridad. Vamos, el amor a otras personas, no solamente el amor hacia mí, que es importante, porque todo empieza con el amor y el valor que yo me doy a mí. Pero, ¿qué tal si le enseñamos desde muy pequeños que la vida no se trata solamente de mí, de mis papás y de mi familia inmediata? Hay otras personas, porque los niños, mientras son pequeños, pues ellos, sus centros son ellos y su familia. A veces su mamá, su papá, sus hermanos, sus abuelos, pero van creciendo y se van, van desarrollándose en sociedad, en la escuela, en el vecindario, en la iglesia, en diferentes espacios. Y comienzan a socializar, perdón, y ese es un buen momento, para que entonces enseñarle a ellos cómo ellos pueden querer y respetar a otros seres humanos, aunque no sean parte de su familia. Porque a fin de cuentas estamos en este mundo, en la sociedad, y todos somos parte. Y ese punto es importante, cómo enseñarle a los niños que ellos son importantes, son una pieza, un lego, un lego importante para que la sociedad, como una gran sociedad del lego, funcione. Porque si falta una pieza, es difícil que todo corra. Mire, si usted le enseña a los niños de manera gradual, pero consistente, consistente, ese valor humano, definitivamente para ellos es muy sencillo. Y en épocas como esta, es muy fácil, porque no solamente están las actividades familiares. Oiga, vamos a irnos más allá. Cuando yo estaba en Nueva York, yo recuerdo mi primera acción de gracias, que yo pasé sin mi familia. Yo me puse muy triste, ay Dios mío, qué falta me hacían todos. Pero algo que yo decidí fue compartir, compartir de lo que yo tenía como estudiante. Pues mira, habían personas, habían homeless, personas que no tenían hogar, con aquel frío que hacían en Nueva York. Pues mira, llevarle un platito. Yo fui sola, bajé de mi hospedaje y le llevé un platito de almuerzo. Era lo que yo tenía. Bueno, y lo llevé. Ya era universitaria. Pero eso fue porque me enseñaron desde muy pequeña a compartir de lo que tenía. Así que por eso los exhortos. Es un momento maravilloso. Acción de gracias al otro día. Oiga, no tienen el voluntariado. Hay tantos hogares para niños, hogares de envejecientes. Hay tantos hospitales que usted puede ir con sus jóvenes, con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos. Pero algo tan sencillo como visitar a un vecino que tal vez vive solo o sola y llevarle un platito de comida. Pero a lo mejor no es ni eso. Lo que necesita es compañía. Y le puedes decir a tus niños, oye, ¿qué tal si vamos a la casa de Don Juan o Doña Pepita? O sea, llévate un libro, llévate un libro, ese que tanto te gusta y puedes compartir con él o con ella eso. Mire, con eso nada más, definitivamente hemos sembrado ahí una semilla, un valor que no se va a mover por nada del mundo. Así que ya sabes, vamos a empezar por eso porque la empatía es un pilar de la inteligencia emocional. Y necesitamos más personas empáticas en la sociedad. Y si comenzamos desde pequeños con los niños, definitivamente ya entonces cuando van creciendo estos adolescentes, estos universitarios, ya luego se convierten en hombres y mujeres dignos de una sociedad. Y realmente vamos a dejar esta sociedad mejor de como la encontramos, vamos a dejarla. Y un punto, un punto neurálgico es la empatía. Así que vamos por ahí. Mire, ¿cómo podemos hablar y establecer una conversación con mi pareja desde el amor y desde el respeto? Si tengo un coraje que estoy furiosa o furioso, ¿es posible? La respuesta, sí, es posible. Es posible hablar desde el amor y desde el respeto. Y de ahí establecer una conversación que realmente pueda tener un resultado que sea positivo para ustedes como pareja. Pero, primero, vamos a hacernos unas preguntas. Esto es básico, esto es básico. Vamos a hacernos una pregunta. La primera, mira, esta emoción que yo estoy sintiendo ahora, ahora mismo, es producto del coraje. Pero, ¿voy a poder hablar con mi pareja desde el amor y desde el respeto? Ahora mismo, ¿con este coraje que tengo? Si la respuesta es no, no puedo hablar desde el amor y el respeto porque tengo un coraje, porque el coraje me está comiendo. Pues mira, para. Inhala, exhala, para y no establezca conversación. Eso es, vamos, eso es de una persona muy clara para que entonces usted pueda establecer más adelante con su pareja una buena conversación que tenga un resultado positivo. Otra cosa, mire, otra pregunta que usted se puede hacer. ¿Dónde está la certeza de que si hablo con mi pareja? Mire, desde la agresividad, desde la violencia, desde los gritos, voy a tener el resultado que espero. Voy a tener un cambio positivo. Hello. No, la respuesta va a ser no, porque si a usted le gritan, mira, porque si alguien me grita a mí, yo me cerré, no escucho. Yo escucho una boca y unos ojos que se salen, pero yo no escucho. Así que se cierra ese canal de comunicación. Por lo tanto, pregúntese eso. Si hablo desde la agresividad, desde la violencia, desde los gritos, ¿voy a tener un resultado favorable? No creo. Así que mire, vamos a cambiar la estrategia. Vamos a cambiar la estrategia. Mire, algo sencillito. Si usted ama a su pareja, vamos, comience con una palabrita que puede ser mágica, como yo le digo a los niños. Mi amor, o si el mi amor no te sale porque tiene coraje, cariño. Puchunguito, puchunguita, mira mi amorcito. Puchunguito, vamos, háblele, inicie esa conversación con esas palabritas mágicas. Recuerde que si a él o a ella le gustan, a usted también. Así que podemos empezar por ahí, eso baja la defensa. Eso baja la defensa de cualquiera. Y por último, y no menos importante, porque ya tenemos a Silvi por ahí con nosotros. Mire, olvídese, quítese el label de contigo no se puede hablar. Porque si con usted no se puede hablar, pues mire, si con alguien no se puede hablar, ¿por qué va a empezar la conversación? Quítese, arránquese ese sticker, ese label, esa etiqueta. Eso no funciona. Y si dice, es que yo no puedo porque es que con él no se puede hablar. Yo sé cómo va a terminar la cosa. Pues mire, ¿sabes qué? Vamos a buscar apoyo, una ayuda profesional. Hay profesionales, psicólogos de pareja que los puede apoyar, los puede ayudar, un consejero, un guía espiritual, lo que sea. Lo que sea. Pero hay muchas, muchas, muchas formas de apoyarnos para realmente apoyarnos y aprender la vida. Se trata de educarnos y revivir en pareja. Es maravilloso. Sencillo. A veces se ponen las cosas interesantes, pero siempre es posible. Es posible. Mire, no se vaya. Porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con Silvi Bedrosian de Pet Friendly Puerto Rico. Así que no se vayan, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas. En breve regresamos a Emociones con Sabor. Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos. Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la cooperativa de ahorro y crédito de Aguadilla. En la cooperativa de ahorro y crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla. La cooperativa de ahorro y crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. Perder el miedo al que dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer. ¿Ma, estás bien? La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer. Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. De vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos con nuestra colaboradora Silvi Bedrosian, que ella es fundadora y directora de Pets Friendly Puerto Rico. Y Silvi está pasando por una situación que ya yo estuve en esos zapatos, puedo ser muy empática. Estuve con mi perrito que a los 17 años, bueno, pues ya a los 17 años, vamos, vamos. Era un caballero que le daba la vida, pero tuvo un momentito de una enfermedad bastante fuerte. Así que, Silvi, les digo esto porque nos va a hablar de los cuidados geriátricos en nuestras mascotas, porque está pasando una situación con uno de sus hijos peludos. ¿Cómo estás, Silvi? Bien, gracias. Gracias por siempre, Perla. Tus palabras siempre me llegan y darme la mano y comprender, ¿verdad? Porque no es fácil. Y dice uno porque son cuatro, ¿verdad? Este es el más viejito, entendemos que es el más viejito rescatado. Así que, nada, quería compartir contigo y con los radios escuchar todas estas situaciones que uno vive porque uno aprende, ¿verdad? Porque con cada mascota uno aprende de algo diferente. Y, nada, Loki es rescatado. Lo encontramos en el pueblo de Guaynabo, bajo las lluvias torrenciales de mayo. Y, entonces, entendíamos que lo quemaban con cigarrillos porque tenía unas llagas que era la misma forma de cigarrillos. Y, nada, lo llevaron al veterinario. Cuando sale este perro blanco, que a lo menos que nos imaginamos que era blanco, porque lo llevábamos negro con dreadlocks así. Y, pues, nada, aquí lleva con nosotros desde el 2012. Y él lleva quejándose de un dolor, y un dolor, y un dolor. Y lo llevábamos, le han hecho placa, y, pues, creen que es artritis. Pero ya, entonces, los gritos, y digo gritos porque son gritos, que cada uno cae sentado. Al parecer tiene un nivel de artritis tan y tan y tan grande que él no lo tolera. Y yo no sé tú, pero yo me acuerdo de mi abuelita. Mi abuelita tenía mucha artritis. Y yo me acuerdo de ella decirme, tú no entiendes, deja que te pasen los dolores, ¿verdad? En todas las articulaciones a uno. Y sobre todo un día, como hoy en todo Puerto Rico, que hay mucha lluvia, barrunto, como le decían, como le dicen todavía, pero mi abuelo hablaba del barrunto y mi papá también. Hay tanta humedad, y eso en los huesos. La gente se cree que eso uno se lo inventa y que ya está predispuesto, pero la realidad es que cuando hay mal tiempo, cuando está el tiempo así, como que uno lo siente más. Y entonces, nada, cuento algo corto. Le hicieron una biopsia del hueso, del hombro, para ver si es que hay un tumor que le está poniendo presión, porque el dolor es tan grande y tan grande. Entonces, aquí uno empieza, los padres perrunos empiezan a pensar, yo hice algo mal, como yo no me di cuenta antes. Y hay muchísimos artículos sobre el cargo de conciencia de los padres perrunos y en el momento de tomar decisiones. Y uno siempre lo ve como que caminas raro, pero todos los animales son diferentes. A veces tú no sabes si es changuería, cuando se emocionan, hacen cosas raras. Que no era algo que yo, como persona que no estudió medicina veterinaria, hubiese podido identificar. Yo pensé que era, pues nada, él jugando. ¿Y qué edad tiene él? No sabe. Debe tener como 14, no sé si llega a los 15. Está cieguito, ve muy, muy poco, o sea, él ve borroso. Y pues nada, entonces siempre ha tenido sus suplementos de MSM, de todo. Mira, yo les tengo todos los omegas, yo les doy todos, todos esos suplementos, él los tiene. Pero ya llega una edad que el tratamiento tiene que ser más agresivo. Yo te diría que ya de los 8, 9 en adelante, ya tú deberías, si el perro tú lo ves como que hay una patita, a veces uno lo ignora, uno dice changuería, uno dice piso una piedrita o algo. Pero realmente ya debes ir chequeando porque esas articulaciones, y tal vez debes ir acortando las caminatas. Yo a él no le acorté las caminatas porque a él le encanta salir. Ese es su, lo más fabuloso del día de él, su felicidad es cuando le llegan a las 5, 10, y él se para en la puerta ya esperándome. Ay, tan bello. Yo decía, ¿cómo le voy a quitar eso? Pero, ¿verdad? Entonces le damos la vuelta grande con todo, y tal vez ya yo hubiese podido reducir esas caminatas. No sé si hubiese tenido un impacto, pero son cosas que uno no aprende. ¿Verdad? Ahora mismo le están unos medicamentos para el dolor, que el doctor dice que ya a esta edad estos perros viven con esos medicamentos. O sea, ya los perros con estas condiciones tienen que vivir con ese medicamento para el dolor. Igual que tal vez yo me tengo que tomar todos los días mi pastilla de la tiroides, o todos los días alguien, ya estos perritos, cuando tú le ves esas condiciones, porque va a llegar un dolor tan y tan y tan fuerte, que entonces ya vas a tener que considerar otras alternativas, porque simplemente no hay cómo controlarlo. Yo creo que nosotros estamos llegando a ese punto, y te lo digo con un taco en la garganta. Porque es una decisión tan difícil. Hoy mismo, uno de mis mejores amigos, él adoptó una perrita de seis basatos. La perrita desde la semana pasada no quiere comer y está con fiebre. La llevó el veterinario, le dicen, no, esto, lo otro. Su intuición de padre le dijo, Betty, busco una segunda opinión, porque esa intuición no falla. ¿Me puedes creer que lo llevó un veterinario y le dijeron que tenía una masa tan y tan grande, que no era operable, y que por eso era la fiebre y todo, y era una masa del tamaño de un aguacate entre medio del vaso, y la vejiga la tuvo que poner a dormir hoy. La doctora le dijo, te la puedes llevar, pero va a sufrir en tu casa, y se te va a ir sufriendo, y vas a pasar un mal rato. Y él me llamó en llanto, o sea, hay que, es una combinación de intuición, de segunda opinión, de ser humano. Ese humano, exacto. Y de respetar, y de respetar a ese ser vivo, de respetar a ese ser que tanto uno ama, y que es parte de la familia, pero que merece una vida, hasta el final, digna. Esa dignidad hay que cuidarla. Sí, totalmente. No son decisiones fáciles, nada lo va a hacer más fácil. Yo creo que es cuando tú tienes tu, y digo abuelito, por compararlo con perro viejito, pero puede ser cualquier persona, que yo sé tanta gente que dice, ay, yo estoy orando para que Dios se lo lleve, y que no sufra más. Que no sufra más. Verdad, que muchas veces dicen, yo estoy orando para que Dios se lo lleve. Y es algo que es tan difícil, porque nosotros no queremos aceptar la muerte, y vemos la muerte. Entonces, para mí, lo que a mí me ha dado paz, a mí, Silvi, es tratar de entender la muerte, y verlo como algo, más allá del natural, porque sé que es una extensión de la vida, es otra parte, es una cortinita, y tú la cruzas. Una transición. Yo tengo que, para mí, eso me da paz mental. Yo tratar de entender la muerte, me da paz mental con seres humanos, y con mis animales. Pero hay algo que a mí me pasó, que yo quiero compartir con ustedes, yo me fui en New York, mira que random. ¿Saben lo que son los Catskills? Las montañas en el furotongo viejo en Nueva York. Nos fuimos con unos amigos a desconectarnos. Desconectarnos fue el que vivía al frente, en un rescatista de animales, y tenía no sé cuánto de esto. Pero ese hombre a mí me dijo algo, que me marcó de por vida, y me dijo, lo más difícil de nuestra causa, es que tenemos que jugar a ser Dios, y escoger quienes viven, y quienes mueren. Oh, wow. Y eso, yo lo he maquineado tanto, y lo he maquineado tanto, y lo he pensado, y es verdad, el tú decidir, a quién tú le apagas esa luz, y cuándo, o si se lo apagas, porque no tienen los rasgos físicos que uno busca, que busca, la mayoría de la gente, porque es negro, porque le falta una pata, ese término de jugar a Dios, a mí me chocó tan duro, porque es verdad, es como nosotros podemos decidir que vive y que no vive, y de cierta manera aquí, pues, yo lo estoy decidiendo, pensando que es su bienestar, y sigue siendo difícil, pero de nuevo, ahí es donde caemos, y yo creo que, este proceso, como tú lo manejes, va a ser tan importante, como cuando tomes la decisión de hacerlo, y esos días después, para tú sanar. Correcto. Como tú lo manejes, como tú te hables, las decisiones que tú tomes, porque mucha gente no se recupera, de la muerte de su perro, le toma mucho tiempo, es un duelo, es un duelo, después de que lo canizan, ellos no salen, olvídate si es época de Navidad, no quieren tener más mascotas, y quedan con, como con ese pésame, tú sabes, y yo estoy tratando de hacer todo, para yo sentirme, que cuando eso pase, si pasa próximamente, yo lo hice, todo de acuerdo, a lo que hacía sentido para él, y iba todo uno con mis creencias, y con lo que yo creo que es justo, así que ahí es que yo me encuentro, y estoy compartiendo este proceso con la gente, porque yo sé lo difícil que es, y lo peor que tú le puedes decir a alguien, es pon ese perro a dormir, y me lo han dicho, pon ese perro a dormir, es bien impactante decir, hay otras maneras de decirlo, como que mira, y has considerado que tal vez, no sé, hay otras maneras, sí, entonces estoy aquí para ti, necesitas que te acompañe, en ese momento, no hay mucho más que hacer, o sea, hay, sí, 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 verdad, y todos los perritos geriátricos, tienen un proceso diferente, aunque los achaques, son los mismos, y yo te lo digo, yo también tengo dolores de todo, pero yo creo que es más que nada, ir entendiendo, y como madre o padre perruno, esa intuición, identificar cuando algo no es normal, a veces lo puedes agarrar a tiempo, verdad, y darle el tratamiento, si es que, ojalá tengan los recursos, porque también son tratamientos caros, pero, buscar segundas alternativas, buscar remedios naturales, yo le estoy dando, mírate, que si colágeno, ¿sabes lo que le estoy dando? Este, calo de hueso, el bone rock, claro, que eso tú sabes, que es súper bueno, pues le estoy dando su, su, su mejenje que yo invento, y nada, y monitoreándolo, y en el momento que ya yo vea, que el dolor es algo intolerable, para él, será el momento de tomar esa decisión, y, y me verás aquí llorar, y qué sé yo, pero, pero quiero sentirme en paz, quiero sentirme en paz. Eso, eso es importante, yo, yo he pasado por eso, este, y, llegué hasta lo último, pero hasta que, el médico me dijo, mira, no, te lo puede llevar, pero, va a sufrir, y ya tenía 16 años, Bruno, 16 años, pero lo luchó, tipo que, vivió conmigo, muchas cosas, muchos cambios, muchas transiciones, muchos duelos, y estuvo ahí, ahí, ahí conmigo, hasta que yo dije, pues, es hora, es hora de yo pasar, el duelo por él, este, este, pero, no lo merece, no lo merece, y bueno, es difícil, pero, pero tuve mucho apoyo, también. Eso es lo más importante, y ahora mismo, hay unos grupos, que ahora mismo, de grupos de estos mismos, de personas que están sufriendo estos duelos, que se reúnen, y hablan sobre el tema, hubo una psicóloga, de aquí puertorriqueña, que sacó un libro, ahora mismo, no me acuerdo, porque tengo la mente, pero después lo busco. Y la Universidad Ana G. Méndez, tiene un grupo, de duelo, por mascotas. Y lo otro que iba a decirle era, yo ahora mismo, ya yo le he alertado a la gente, que yo no estoy en el mood, de pasar esta semana, de fiesta, y que probablemente, yo prefiero que vaya a mi esposo, y yo me quede. No, mucha gente nos dice, ay, que es ridícula, ay, que no es para tanto, ay, yo lo siento, esa soy yo, yo estoy, yo no me voy a ir, y si yo me voy, es que no me voy a ir, pero si me voy a ir, mi cabeza y mi corazón, no van a estar allá, yo estoy acá. Así que el que lo quiera entender bien, el que no, esa es mi decisión, y yo estos días, lo voy a pasar aquí, o sea, ahora si son sus últimos, voy a estar juntito con él, y no lo voy a dejar. ¿Cómo se llama? Lucky. Lucky. Lo decimos, su nombre es Lucky, but we're the lucky ones, nosotros somos, porque de verdad, mira, se me falté, pero, bueno, nada, gracias. De verdad que he aprendido tanto de él, y yo creo que, he aprendido de él siempre, de todo, pero desde que se quedó ciego, es tan admirable, tú sabes, no se quita, su día a día sigue normal, me pide hasta mirar por la ventana, llevarla así de vuelta, y tú dices, Dios mío, la vida es tan sencilla. Sí, y ellos son unos maestros increíbles. Eso mismo, lo que ha sido mi maestro. Son solidarios, son amorosos, o sea, no hay mal tiempo, es algo más allá, es una conexión espiritual más allá. Así es, muy fuerte, tengo la, aquí a que me, se me da candela, y me mantienen, ¿verdad? Que ella no sabe lo que está pasando, pero ella sabe, entonces, mira, no se despegan de mí, increíble. No se despegan, claro. Como los demás saben. Claro que sí. Es una cosa increíble, así que, pero nada, gracias. Gracias, gracias por acompañarme, por compartir esto, por abrirte, por aceptar, hacer la colaboración, ¿verdad? Hoy, que está pasando un momento fuerte, así que estamos aquí para ti, y lo que necesites, tú sabes que estoy ahí. Y yo estoy aquí para ustedes, aunque ahora yo esté sufriendo, yo siempre voy a estar aquí para ustedes, así que les mando un beso. Igual. Gracias, un abrazo fuerte. Happy Thanksgiving. Igualmente. Bye, bye. Bye, y la dios. Bye. Mire, y usted no se vaya, porque al regreso de la pausa, voy a estar hablándole sobre ocho actividades gratuitas, que podemos disfrutar en el tiempo libre. Oye, eso está bueno, así que no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos. Mi nombre es Enilda Cordero, Secretaria Ejecutiva de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al 787-891-1755, escribiéndonos un correo electrónico a info.aguacob.com, visitando nuestra página web www.aguacob.com, en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visitanos en tu verdadera cooperativa de Aguadilla. Perder el miedo al que dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer. ¿Me estás bien? La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer. Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero. Una vuelta a Emociones con Sabor. Te voy a decir, te voy a hablar sobre unas actividades, bueno, siete u ocho actividades que podemos realizar en nuestro tiempo libre. Oiga, y que no cuesta nada. No, cachín, cachín. No, no tiene que pagar ni una peseta. Es buena. Y está al acceso de todo el mundo. Es accesible a todas las personas. No importa en qué lugar del mundo están, si a qué temperatura, si está bajo cero, si está a 100 grados, si llueve, se está nevando. No, 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 no importa. No importa. Está accesible para cada uno de nosotros. Y eso es bueno porque, mira, ahora vienen muchos días libres. Más que en otros lugares, porque mira que celebramos. Y tenemos mucho tiempo en nuestras manos. Porque a lo mejor el Día de Acción de Gracias no, porque recibes a la familia y almuerzan, o vas a cenar a casa de algún familiar. Al otro día se pone el árbol. Por lo menos en mi familia ponemos el árbol al otro día de Acción de Gracias. El 24 o el 25 de diciembre estamos celebrando Nochebuena, Navidad. Pero entre medio de todo eso, pues siempre hay momentos que tenemos libres. Y tú dices, ¿y qué hago? Si ya la casa está lista, yo no quiero, yo mantengo mi casa limpia. ¿Verdad? Porque siempre hay uno o dos días a la semana que uno está en esa. Pero, ¿qué más puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer por mí? Pues mira, te voy a hablar sobre unas actividades que tú puedes hacer que no te cuestan nada. Y la primera, ¿cuál es la lectura? Esa es la mejor amiga de todas. Pues María, en la lectura, mira, uno se relaja. Vamos, el tema que te guste, yo no tengo que ver con eso porque ahí no entro yo. Si ustedes me preguntan a mí, pues yo leo y leo y no me canso de leer sobre el manejo de emociones, sobre la resolución de conflictos, libros de recetas, me encantan, libros de autoayuda, de psicología, me encantan, me encantan, me encantan, de arte, de teatro, de libros para niños. No, a mí me encanta leer sobre eso. Así que cuando uno tiene un buen libro, tiene un amigo en la mano, definitivamente. Efectivamente, porque el libro usted lo lee en su casa. Tranquilo, no necesita más nadie. Solamente estar con el libro, a lo mejor los espejuelos lo necesitan. Pero incluso esté la casa llena o cada quien está haciendo algo o esté sola o solo, usted un momento de lectura. Mire, e incluso para dormir no hay nada mejor que un libro. Pero yo le recomiendo que sea un libro sencillo, que no sea muy complicado, que no tenga que estar pensando mucho porque a lo mejor se desvela. Un libro sencillo y poco a poco se queda dormido. Es maravilloso, maravilloso. Yo no sé si ustedes se acuerdan de los cómics. Ave María. Yo me dormía hasta leyendo cómics. Ahí empecé yo a descubrir cómo uno leyendo se iba quedando dormido. Me encanta, pero ¿sabes qué? Cuando tú estás leyendo y te quedas dormido, en el proceso de estar dormido es que realmente comienza el proceso de la educación y de la memorización de los datos que estás leyendo. Así que, por eso te digo que no sea muy difícil el asunto. Tú sabes que no sea muy complicado o sangriento o violento o aunque sea de emociones, de manejo de emociones o de psicología. o sea, pues vamos, que sean unos temas que sean bastante ligeros. Así es que escoges la hora de dormir como momento para la lectura. Mira, jugar juegos en línea, esa es otra que puedes hacer. No tienes que pagar nada porque ya si lo tienes en línea, ya quiere decir que el internet está en la casa. Así que no tienes que pagar adicional. Incluso, Dios mío, yo conozco a tantas y tantas personas que se conectan para jugar con 10 personas, con 20, con 25, alrededor del mundo entero y la pasan de lo más bien. Aquí contamos con uno, con el Benjamín de la familia, con Gerald, que de repente está pasándola, pero súper, y uno dice, pero está en el cuarto. Este muchacho está loco, está hablando solo. No, es que está conectado, jugando con sus amigos y se están riendo, haciendo chistes y de paso juegan. Pero esa es otra que usted puede hacer también. Vamos, una que me gusta. Vamos a ponernos en movimiento, vamos a hacer ejercicios en la casa, ya sea cortar la grama, sea caminar. Oiga, sembrar, esa terapia es maravillosa, no cuesta nada, absolutamente nada. Y a lo mejor me preguntan, ¿y qué siembro? Si no cuesta nada, tengo que sembrar algo. Bueno, pues mira, a lo mejor una semillita, va al supermercado y hay una semillita. Una vecina siempre tiene algo. Y si no quiere sembrar, vamos a limpiar el patio. Esa conexión con la naturaleza definitivamente es otra cosa. Es otra cosa. Y lo puede hacer usted y no tiene que salir de la casa, no tiene que pagar gasolina, no tiene que hacer nada. Simplemente está en su casa. Mira, ¿tienes algún hobby o algún talento artístico? ¿Te gusta pintar? Si te gusta sembrar, a lo mejor, si te gusta sembrar más, tienes un talento artístico que te gusta pintar, a lo mejor te gusta pintar, tiestos, y puedes pintar algún tiesto, esa es buenísima, te vas al patio y empiezas a pintar y te vas en ese viaje, te relajas, y entonces tienes una actividad agradable para ti. Oiga, no, tus hijos no tienen que estar contigo para hacerlo, su esposo, su esposa, el abuelo, no, 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 son ustedes, usted con usted, con más nadie. Y se divierte. Y entonces, si descubre algún talento adicional que de repente está arreglando un banquito que dice, oye, pasé por el lado y este banquito de madera está moviéndose, déjame buscar un tornillo, déjame ver si yo arreglo esto, de repente queda arreglado, mire, y es un talento que estaba oculto, claro, claro que sí. Otra cosa, mira, juegos de mesa y rompecabezas, mi mamá le encantaba que hiciéramos juntas rompecabezas, nos gustaba hacer rompecabezas, no de mil piezas, vamos, si acaso 250, 500 era demasiado, pero nos gustaba mucho hacer ese rompecabezas es fabuloso para su cerebro, oh, definitivamente, además cuando usted juega algún juego de mesa o algún rompecabezas, está casi en una meditación porque está enfocado, enfocado, y sobre todo estos rompecabezas que se parecen que tienen muchos colores similares, oh, Dios mío, que realmente necesitas estar enfocado porque si no, mira, se te rompe la cabeza, y por último, los podcasts, a mí me encantan, y ayer Otto estaba hablando sobre Spotify y los audiolibros, a mí me encanta, a mí me encanta leer, pero también me gusta mucho escuchar libros, sí, porque también creo esas imágenes y puedo hacer otra cosa, me encanta, cuando yo camino, mis caminatas son como sagradas, todo el que me conoce lo sabe, pero es que en esas caminatas yo aprendo tanto porque escucho podcast, escucho videos, no los veo, pero sí los escucho porque lo importante es ese contenido, yo necesito, o sea, por el compromiso que tengo con ustedes, con este programa y con la calidad de vida que quiero, verdad, colaborar a la calidad de vida de cada uno de ustedes que nos escuchan, pues mira, yo me mantengo todo el tiempo aprendiendo, aprendiendo y buscando contenido y no hay nada mejor que buscar esos podcasts de las personas que, de los temas que te interesan y de las personas que, profesionales que manejan esos temas, mira, eso es maravilloso y no tienes que pagar porque están los de Spotify que algunos pueden ser gratis, otros no, pero en YouTube yo sigo a tanta gente, tantos psicólogos, doctores, tantas personas, mire, y yo tengo la versión gratis, yo no pago extra, no, porque no hay que hacerlo, hay que buscar, buscar y rebuscar y definitivamente se puede lograr, así que ya sabes, te di un listón, un listado de siete u ocho actividades que puedes hacer que son gratis, no tienes que pagar absolutamente nada para entonces disfrutar de ese tiempo libre que tenemos, ese tiempo extra, lo podemos hacer y además somos modelos para otras personas, así que nuestros hijos están en la casa, nuestro esposo está en la casa y nos envía a nosotros que nos podemos, mira, pasar de lo más bien el tiempo con estas actividades y de repente empiezan ellos a buscar, oye, que me gusta a mí, oye, mami está escuchando un audiolibro y me está contando, a veces caminamos juntos y me está contando, déjame ver si yo, si yo puedo hacer algo parecido y qué encuentro, uno nunca sabe, pero todo el tiempo nos están mirando, mira, no te vayas porque al regreso de la pausa, ay, te tengo una receta deliciosa, es un coquito navideño tradicional, si no de chocolate, ni de china, ni de melocotón, ni de pistacho, ni de menta, nutella, no, 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 ni turrón, que son ricos, yo los he probado, son ricos, pero yo me quedo con lo tradicional, en esa parte, yo soy muy liberal hasta que me dicen coquito, el coquito es tradicional, así que yo, por esa parte, entonces te voy a compartir una receta de la tradición Ribera Otero, porque es la tradición del coquito que hacía mi mamá, que comenzaba ya para, ella comenzaba a hacer coquito antes de Acción de Gracia, y terminaba, ¿sabe cuándo? En Reyes, el 6 de enero, ahí terminaba, y si celebrábamos Reyes, y se había acabado el coquito, mira, habíamos, había que haber que tener coquito para las octavitas, sí, había que tener, así que no te vayas, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. Somos la energía de la mañana, la recompensa de tu esfuerzo, la excelencia y el compromiso, la tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos. Estamos en el corazón de Aguadilla para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla que durante los pasados 74 años nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios. Hoy, nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores. En la cooperativa de Aguadilla siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. Perder el miedo al que dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer. Ma, ¿estás bien? La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer. Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. El momento del sabor es auspiciado por el supermercado FAMCO en Aguadilla está localizado en la carretera 459. Y de vuelta a Emociones con Sabor ya estamos listos para hacer coquito navideño en Puerto Rico si no hay coquito no hay navidad. Bueno, si no hay lechón, pasteles, arroz con candules y coquito. Desde mi mamá y mi hermana me diré no hay navidad y yo voy a compartir con ustedes. Esta es la receta familiar. ¿Qué necesitamos? Pues mira, necesitamos leche evaporada, leche de coco, no crema de coco y la azuquita se la va a dar la leche condensada. Necesitamos vainilla, canela, una taza de ron blanco, el que usted desee y cinco huevos. Aquí estamos con la primera de la leche, la evaporada. Le añadimos la leche de coco que es una de nuestras protagonistas. ¡Qué belleza! Mira para allá qué color lindo tiene esta leche. ¡Wow! Se fue por ahí. Miren, aquí está la leche condensada. Aquí tiene toda la azuquita que necesita. Aquí estamos. Vamos a echarle un poquito de vainilla. Esto es a ojo ya. Y la canela. La canela ¿sabe qué hace? Les resalta el sabor a coco. Yo le voy a echar esto completo. No es mentira. Les resalta el sabor a coco. Me lo dijo mi hermana Yvonne. Luego de eso vamos a echarle los cinco huevitos por aquí. Cinco. Con esto estamos. Y ahora le vamos a echar ¿qué le vamos a echar? La taza de ron blanco. El que usted quiera, la marca que usted desee. Le añadimos esto por aquí. Y bueno, ¿sabe qué es lo próximo? Que lo vamos a mezclar. Ahora vamos a probarlo con una cuchara. ¿No? Porque a lo mejor le hace falta un toquecito más de vainilla o de canela o del alcohol. Vamos a probar esto. Vamos por aquí. Vamos, vamos. Ay, Dios mío. Me acuerda a mi mamá. Definitivamente lo que es la comida. La comida, los olores, el sabor son memorias inmediatas. Sí, ese toquecito. No estoy siendo exagerada. Ese toquecito. Mire, hasta me emocioné. Es como estar en la casa de mi mamá. Así que gracias a ella que me dio este sandungueo para hacer en la cocina y a mi hermana, Ayvón, que me recordó esta receta. Mira, ya esto está listo. Ya esto está listo. Bueno, vamos entonces ahora a echar, a sacar esto, ¿verdad? Este envase y con la ayuda de esta taza de medir plástica, pues mire, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a echarla aquí. Este es más fácil o un vaso plástico porque lo podemos manejar de manera, mire, de manera que no se nos riegue porque no queremos hacer un desastre en la cocina. Así que vamos a estar concentrados, no se tome el coquito antes porque si no, esa parte va a ser un poquito difícil y perdemos el pulso. Así que ya sabe, si usted quiere regalarle algo a esa persona especial que nos ha ayudado, que ha estado en su vida, que le ha apoyado, pues mire, una botella de coquito. Es muy sencillo, usted puede conseguir una botella así bonita como esta, le pone una cinta por aquí, mire, esto es un tronco de regalo. Bueno, yo estoy lista para brindar, así que yo los invito a ustedes. Mire, esto ya está frío, está delicioso y es importante que antes de servirlo, lo mueva, muévalo, muévalo bien, usted lo aguanta bien para que no se vire porque en el fondo inmediatamente se va la canela. Mire, los puntitos por ahí oscuros, marrón, esa es la canela, así que queremos que se mezcle bien, lo mezclamos, lo mezclamos muy bien y ya yo estoy listo, ya yo no voy a esperar más, así que rico quedó ese coquito, quedó espectacular y ustedes se encuentran cuán fácil es hacer coquito, sí, esa es la base, por lo menos ese es el tradicional, el que me enseñó mi mamá, Mati me enseñó ese y a mí me encanta, yo me quedo con ese, he probado otro pero ese me encanta y yo soy una buena catadora de coquitos porque a pesar de que es dulce, yo no soy muy dulcera, pero sé catar muy bien los coquitos, lo que me gusta, lo que no, este tiene mucho dulce porque hay personas que aparte del ron blanco le echan brandy o coñac y ahí es que yo me pongo como alerta, alerta, alerta de dulce pero las personas que le echan incluso le echan el el licor puertorriqueño como es que le dicen el lágrima del monte el pitorro hay personas también que le echan pitorro y ese coquito sí que es cargado y es fuerte oiga y usted sabe de dónde viene el coquito pues mira el coquito tiene es la versión puertorriqueña del eggnog en Estados Unidos pero el eggnog si no lo has probado en algunos lugares en navidad en Puerto Rico lo venden está es a base de huevo y no lleva leche de coco ni leche condensada no, 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 no este y por eso pues la diferencia con nuestro coquito y tampoco lleva licor no es bien diferente y es bastante dulce a mí no me encanta yo lo probé y comprobarlo hay que probarlo todo pero no me encanta pero mira el coquito se le atribuye que es una fusión de las tradiciones de las culturas que se asentaron en Puerto Rico la influencia de España pues de ahí el ron el incluirle añadirle el alcohol va España la madre patria los colonos colonos africanos trajeron el el quehacer de usar el coco para cocinar que de ahí es que nos viene a nosotros ese ave maría ese cocinar con coco a mí me encanta el arroz con gandula y con leche de coco madre mía que cosa tan divina uy que rico me encanta me encanta me encanta entonces y la leche condensada y evaporada fueron productos que se volvieron populares en Puerto Rico durante la segunda guerra mundial que le parece no es cuestión de de fiesta nada más porque todo toda la gastronomía se basa en la historia en los ingredientes que habían en la época verdad que más se conseguían los países y y los diferentes movimientos políticos y situaciones políticas históricas que pasaron en los diferentes países hay otra cosa importante que yo preparando este programa para ustedes descubrí que hay un concurso que se llama Coquito Masters Coquito Masters los maestros del Coquito y se lleva a cabo en Nueva York sí y ahí es un como un festival que entonces las personas que hacen Coquito pues mira se reúnen y no se reúnen se unen todas ellas y van haciendo esos Coquito de los diferentes sabores de las diferentes maneras de los diferentes recetas de su familia exponen como un expo Coquito exponen su su bebida y así la gente puede degustar comprarla que le parece Coquito Masters definitivamente cuando yo vaya a Nueva York pero claro se hace en Navidad y yo en Navidad en Nueva York no creo ya es muy frío para mí Nueva York es maravilloso en mi segunda casa pero es tan frío en Navidad bellísimo bellísimo las vitrinas y todo y la nieve pero que frío Dios mío pero sí ya sabe puede buscar Coquito Masters en YouTube de las diferentes plataformas y va a encontrar a mí me encantó esto cuando no pude encontrar cuando comenzó pero es de un tiempo para acá se reunieron algunos puertorriqueños pues claro y entonces y le dan premios al mejor al Coquito más original al al más este diferente al al extreme verdad que sea el más fuerte el más suave el bueno hay de todo para todo el mundo así que ya sabes yo no sé cuál de los poquitos es su favorito el mío como le dije es el tradicional y ya y se acabó y punto pelota como dicen los españoles y tampoco sabía que de España nos viene que le echemos eh ron a esta bebida la verdad que en España en España la gente vive diferente el otro el otro día estaba escuchando un yo sigo a un comediante venezolano y él estaba diciendo la verdad que en España se come se bebe y se conversa durante el día y se vuelve y se come y se bebe y se conversa y así están así pasan la vida y es cierto es cierto he ido en dos ocasiones en España y la forma de vida es otra el el corre y corre que nosotros conocemos en Puerto Rico que nos llega a Estados Unidos nada que ver nada que ver allá los almuerzos pueden ser de dos horas en París ni le cuento de dos horas y media y y por la noche la cena que es tarde también allí no hay prisa lo importante es conversar comer disfrutar de un buen vino pero ese vino no es para ponerse como a cotilla no 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 ese vino es para disfrutarlo y para conversar pero fíjese que tiene su tiene su encanto a mí me encanta tiene su encanto claro que sí para mí que sí porque es algo más allá y mientras cuando yo estuve con Katy de Jesús nuestra boricua en Madrid aprendí eso de la cultura del vino ella nos habló hace unas semanas la cultura del vino y que va más allá del alcohol y de beber se trata de una conversación de un compartir de estar presente en el momento de tenerse y disfrutar eso me encanta yo creo que debemos ir más hacia eso sí debemos ir más hacia eso porque realmente tenemos tanto y tanto corre corre aquí en Navidad yo recuerdo a mi mamá que en paz descanse mira que le gustaba la parranda a mí me encanta la parranda claro vengo de ahí pero mira que muchas cosas ella quería hacer ella quería invitar gente mi casa estaba llena todo el tiempo y ella terminaba extenuada pero yo aprendí también que no hay que extenuarse caer rendida para disfrutar de lo que se trata la Navidad realmente porque tú puedes cocinar y disfrutar esa cocina puedes poner tu casa linda y disfrutar cada bombilla que pongas el árbol de Navidad puedes regalar regalos grandes regalos pequeños y disfrutar no solamente el comprarlo a mí me encanta a veces yo me encanta ir sola a comprar regalos sí me encanta yo tomo mi tiempo pero tampoco lo pierdo no estoy todo el vamos dos horas o el día completo comprando regalos no pero me gusta comprar el detalle para la persona y poner mi empeño en pero disfruto eso y disfruto también empacarlos he evolucionado en ese aspecto y me disfruto cada momento y estoy presente en cada momento porque antes que lo aprendí de mami yo estaba corre y corre todo el tiempo todo el tiempo entre mi mamá este mi familia grande y nos gustaba la parranda y estaba la casa llena luego el teatro que está algo tan intenso ese espacio pero llegó el momento en que yo dije ¿de qué se trata la vida? la vida se trata de estar la vida se trata de disfrutar la vida se trata de agradecer la vida se trata de compartir en armonía y en calidad con los seres humanos que nos importan y que tanto amamos y queremos de eso se trata la vida y yo por lo menos llegué a esa conclusión después de mucho tiempo y verdaderamente los exhorto a ustedes a que disfruten estas fiestas de aquí en adelante y la vida de aquí en adelante pero mira disfrutando cada detalle cada espacio cada momento porque no vuelven ni los detalles ni los momentos vienen otros detalles vienen otros momentos vienen otras personas pero no esos que que están en nuestra vida aquí hoy ahora porque este momento aquí hoy ahora ya mismo pasa o sea ya pasó amigos gracias por habernos sintonizado a través de las emisoras que son parte de la red informativa de puerto rico nosotros nos vamos a ver y nos vamos a escuchar mañana en otra edición de emociones con sabor cuídense mucho chao chao gracias por escuchar emociones con sabor con madeline rivera utero a través de las emisoras red 93.7 fm radio grito 1200 am 93.3 fm y 92.1 fm hd4 cumbre 1470 am 106.3 fm éxitos 1530 am 98.3 fm wmdd 1480 am x61 610 am x61 610 am 94.3 fm emisoras que son parte de la red informativa de puerto rico que son parte de la red y nos vamos a escuchar y nos vamos a escuchar y nos vamos a escuchar